Porque así es, Alferglue Amor, no me abandones, no Que yo sin ti no sé a dónde iré Tú sabes Saludos amigos de las estrellas 10 sobre 10 A los tiempos que nos vemos con el grupo Miriam es la voz principal, Alex y Johnny Bueno, son cuatro los del grupo, ¿no? Con la niña que también toca Timbalt, bienvenidos Así es, muy buenas, pues así es Somos cuatro y Yasmín que va a los timbales ¿Qué tiempo lleva el grupo ya? Llevamos ya tres años profesionalmente Hubo un tiempo de antes del 10 y después del 10, ¿no? Claro que sí, antes buscando siempre los medios Buscando la forma de salir Gracias a usted pues con la promoción en su canal Ahora también en Facebook Y claro que sí nos ha catapultado, nos ha sacado del anonimato Cada día con más presentaciones, con más emociones y pues visitando ya más lugares del Ecuador Muy bien, ¿tú ejecutas el piano? Yo toque las cuerdas, guitarra, bajo, requinto También familia, esposo Sí, somos esposos con Miriam y... ¿Y el cuñado? El cuñado El cuñado, tú eres Johnny, ¿no? Sí, así es ¿Todos quiteños? Sí, quiteños ¿Cuántos discos han grabado ya? Tenemos el primer volumen Ahorita estamos promocionando justo un nuevo tema Que es la culebrita La culebrita, sí ¿Tú tocas? El piano El piano, el hombre de las blancas y las negras Muy bien, y tú te vuelves ocho en el escenario Hemos visto algunas presentaciones de ustedes en el Face Así es, así es, bueno pues todo para darle al público lo mejor Esa alegría que nosotros proyectamos Tratando de siempre de que ellos se animen, bailen, gocen, disfruten Se olviden de las penas y por supuesto pues lo mejor disfrutar de la música ¿Un número telefónico? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Se han puesto en contacto a través del WhatsApp O por llamada telefónica y también a través del Facebook Y tenemos también publicaciones en OLX y el Mercado Libre ¿Número por favor? Al 0967 223556 Son de conservatorio, ustedes los conocían en SAICE Sí, bueno, hemos estado en el conservatorio, en las academias abiertas También aprendimos un poco de lectura musical En mi caso tenemos en el caso de Johnny Y él es graduado en la Universidad Técnica de Manaví en pedagogía musical Entonces sí, nos hemos formado para poder ser parte de Alfer Group ¿Y no han conformado algo bien, bien, bien Manaví de mis amores? Sí, sí, sí ¿Ya tienen grabado? Sí, 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 sí tenemos grabado lo que es Justo una canción que habla justo de lo Del tema de Manaví y de lo que es provincias Sí, Donde Báis Caliñito Sí, es una canción que habla justo de eso ¿Y ahora listas para el 34 años del 10 sobre 10? Claro que sí, como ya habíamos quedado con usted, ahí vamos a estar ofreciendo lo mejor de nuestro repertorio y por supuesto la alegría que siempre nos caracteriza Alfer Group. Será el domingo 12, ya les vamos a decir dónde es, pero en todo caso a partir de la una de la tarde, gratuito, va a estar muy bonito esto. ¿Qué preparan para este prácticamente segundo semestre del año? Estamos trabajando en nuestro segundo tema que se llama Agüita de Vieja, también es una canción inédita al ritmo de Paseíto y vamos a seguir con la promoción de La Culebrita y obviamente preparando el más repertorio de música nacional e internacional para cada vez sorprender más a nuestros oyentes, a las personas que confían en el trabajo de Alfer Group. ¿Y cuál Agüita de Vieja le gusta a Alex? De todas. De todas, ahí ya sé. También de todas. Qué bueno, bueno sé que ya están viajando a las provincias, qué bueno con el nuevo trabajo discográfico ya se haga el viaje a Estados Unidos porque definitivamente es muy difícil, se golpean muchas puertas pero dar con la que es, es difícil. Así es. O a veces no se piensa. Puede ser, puede ser porque nosotros estamos ahí insistiendo cada día mejorando nuestro repertorio, sacando más música, vemos lo que le gusta a la gente, si vamos a una fiesta estamos oyendo, que cantan, que les gusta, que bailan o la gente a veces nos dice, vea, toques esta cancioncita. Y entonces nosotros lo que hacemos con eso es mejorar simplemente nuestro repertorio y con eso hemos llegado a complacer a mucho público. Entonces en ese sentido la gente muy contenta y eso es lo que le gusta de Alfer Group. ¿Ustedes son de qué barrio? De la Rol 2. ¿De la Rol 2, de arriba o del medio? Del medio. Del medio. Muy bien, en la Rol 2 nosotros un saludo muy grande a toda esa gente de la Rol 2, hemos estado por allá con el 10 sobre 10 y ahora pues con Alfer Group. Tienen un grupazo definitivamente, además de música bailable habrá los pasillitos, los boleritos, cuénteme cómo se confundan. Claro que depende de la gente que esté en ese momento, pero más o menos. Claro, dependiendo de cuánto tiempo vayamos nosotros a cantar, a estar ahí, preparamos de todo. Tenemos boleros, pasillos, pasacalles, tenemos inclusive banda, caraguay, baladas, lo que nos pidan. Me parece muy pero muy bien, definitivamente. Ahora Alfer Group, recuerden en los 34, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Ustedes cuánto tiempo me dijo? ¿Cuatro? Tres años. Tres años, vea, 34 me dan 31. Pero qué bueno, ¿no? Poder aportar a todos los artistas del país. Parece que fue ayer nomás, la vida se nos va, pero al que le sabe le gusta, dicen. Así es, sí, parece que fue ayer cuando hablamos con usted para promocionar nuestra bomba, No Me Abandones. Y bueno, pues ahora ya estamos aquí, son tres años ya, somos un grupo totalmente joven, pero que seguimos así, con la mucha energía, las muchas ganas de seguir adelante. ¿Qué tal es manejar, porque tiene que manejar a alguien, y creo que es usted, al grupo, a la familia? Pues a veces complicado, a veces claro, tendemos por ahí nuestras diferencias y terminamos a veces en discusión y así, pero como somos familia, entonces ya, bueno, discúlpame, discúlpame acá y seguimos, ¿no? Bueno muchachos, estamos aquí, es nuestro compromiso y pues por eso nosotros seguimos adelante, sí. Alfer Gru, conformado, siglas, ¿cómo es? Las siglas de nuestros apellidos, Álvarez, que es Alex y Johnny, y yo Fernández, Alfer. Alfer, ¿y cómo se les ocurrió? Al Zairo eran los nombres de los chicos en ese entonces, y ahora el nombre de Alfer Gru me parecía, ¿de dónde sacaron eso? Decía, ¿no? Claro que sí, una vez estábamos, ya habíamos tenido algunas presentaciones, íbamos, habíamos ido caminando, reflexionando de las mismas, y decíamos, bueno muchachos, ¿y ahora cómo nos vamos a llamar? Y pues a lo que íbamos caminando le digo, ¿qué les parece si unimos nuestros apellidos? Alfer. Ah, entonces sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, y quedó el nombre. Hay veces muchos nombres, no importa el nombre, importa la calidad. Así es, y eso es lo que ofrece Alfer Gru, con música totalmente en vivo, inclusive hemos hecho en algunos sitios con las personas que están ahí, karaoke en vivo. Así es, hemos tocado nosotros en ese momento, y la gente a veces dice, déjeme cantar una cancioncita, y en ese momento se le permite cantar. Cante usted si puede, como desea el maestro Juanito en Radio Tarki, ¿eh? Así es, y eso es lo que a las personas pues le han cantado, porque dicen, no, pues es que Alfer Gru nos ofrece también karaoke en vivo. Qué bueno, ¿de quién es La Culebrita? De Alex Álvarez, el ese compositor. ¿En qué se inspiró La Culebrita? Chuta, aquí la historia es toda una historia de vida, pero bueno, bueno sí, a veces este... Cortita. Cortita sí, ha habido, hay personas a veces que lo critican a uno por ahí, la lengua y de veces, entonces uno se ha quedado con eso y dice, bueno, no hagamos algo tan grotesco, sino que hagamos algo más figurado, y salió La Culebrita que con su lengüita es peligrosa, es venenosa, por ahí más o menos. Sí, yo recuerdo, Culebra, ¿qué haces ahí? Que no me dejas pasar, tantas cosas, pero hay momentos en que... Por ejemplo, La Pollera Colorá, ese tema cuando lo grabaron no lo querían grabar y fue el que pegó más. Así es, sí es uno de los más grandes de Colombia, ¿no? Claro, de América, y no lo querían grabar, lo pusieron por si acaso, y de pronto La Culebrita. Es también como un tema, tema La Conga, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, La Conga también, es un tema también como que... Y justo nosotros nos bailamos justo a esas orquestas, a ese grupo, justo que usted habló de La Pollera Colorá, también nosotros nos bailamos, porque nosotros con La Culebrita nos vamos a pegar, y estamos yendo por esa misma vida. Muy bien, ¿qué tiempo de Manavís por acá? Ya... ¿Por qué lo veo en camisita y ahora que está haciendo frío? ¡Imagínese! No, 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 no. ¿Ya se aclimató? Sí, sí, ya se aclimató. ¿Qué tiempo tiene por acá? Bueno, aquí en Quito ya vamos por 15 años. 15 años, ¿son profetas en Manaví? ¿Todavía no han ido a tocar allá? Todavía no, nos gustaría ya algún día ir. Sí, yo creo que sí. Yo quiero agradecerles infinitamente el tiempo en televisión y en el Facebook, tiene que ser rapidísimo. Así es. Y nos despedimos con ustedes y el tema La Culebrita. Esa culebrita es peligrosa, va con su veneno y no le importa. Tú te la encuentras en todas partes, en cualquier montaña y por las calles. Para todas las culebritas, que hay bastantes. Ya nadie le crea si te sufría, porque su intención siempre es la misma. Por eso es mejor andar con cuidado, porque ella te quiere joder la vida. Por eso camina con precaución, puede que lastime tu corazón. No conoce el límite de su maldad, y a cualquiera le puede picar. La Culebrita es peligrosa, con su lengüita, con su lengüita. La Culebrita es peligrosa. La Culebrita es peligrosa, con su lengüita, con su lengüita, con su lengüita.